Me amas Y como en un reflejo Es que seque mi vida Es esa magia de tenerte cerca Cuando me respiras Tu cuerpo y mi cuerpo Así interesados en un bocadón No quiero un espacio Mientras me vuelvo a tu cintura Y voy jugando justo a la matura Y te voy a mostrar Que nos viene bien Recórreme despacio No te va a la piel Y me sabe Y me sabe Con tu amor no sabes Sospedes Y me sabe Y dime que no sabes Que quieres volver a abrazar Y me sabe Y me sabe Hablemonos despacio Y no es lo que la ve Te juro que te desgastó Aunque no digas nada Y son esas caricias Siempre frente a tu idioma Que tú me hablas Y que mejor ahora que estás a mi lado Que ya no tengo excusas para no creer Que ya no tengo miedo Que ya no tengo excusas para no creer Y no tengo excusas para no creer Que ya no tienes miedo Recórreme despacio No te va a la piel y besarte ¡Gracias!